Cifras oficiales de Petróleos Mexicanos nos señalan que la extracción ilegal de gas de las instalaciones de esta pared estatal se ha incrementado en un 77%. Nos señala a sí mismo que de las 623 tomas clandestinas que se registraron durante el año pasado, este año se ha incrementado a 1,104 el número de tomas clandestinas registradas. Ante esto uno se pregunta de qué se nutre el discurso oficial cuando señala que la lucha contra el huachicol emprendida por el presidente de la República ha tenido un éxito total. Y nos dicen que el huachicol en México ha sido estirpado de la economía nacional. ¿Usted qué opina al respecto? Como siempre, lo someto a su mejor consideración. Muchas gracias.